Bueno, hoy hoy hacemos un video de mi nuevo coche el canguro este es el coche de Román y mi trabajo es descarbonizarlo hoy los tengo que descarbonizar hace muchos días que está parado y bueno, este trabajo lo tiene que hacer un profesional alguien como yo vamos a sacar esto este video es para para Germán el hermano de de Román que lo está viendo por televisión vamos a gastarle combustible le robé la llave le robé la llave a Román y nos vamos a dar una vuelta a ver que hace este coche a ver que hace anda bien bueno después le cuento la historia ya